bueno bienvenidos a un nuevo vídeo a un nuevo capítulo a un nuevo episodio de cómo quieres que cuente estrellas bueno hoy vamos a hablar de una serie que me he tragado prácticamente en una tarde me ha salido por ahí por la plataforma netflix salió hace un par de días y la verdad es que ya lo había visto anunciado hacía bastante tiempo pero digo vamos a ir dejándola pasar vamos a ir dejándola pasar a pesar de que el tráiler parecía parecía que traía cosas interesantes al final la verdad es que vamos a ver vamos a ver la serie en cuestión se llama yasuke yasuke y me pongo así a deciros vamos a ver vamos a ver porque creo que es una oportunidad completamente perdida y solamente te recomendaría esta serie si no tienes otra que ver no tienes absolutamente nada que ver y dices bueno pues mira me voy a tirar un par de tardes con yasuke a ver de qué va el tema y tal y cual pero si tienes otras cosas mejor ve dejando esta para el final porque digo esto porque yasuke la verdad es que es otro ejemplo clarísimo otro ejemplo clarísimo de oportunidad perdida de hacer un anime súper interesante con una historia detrás muy buena muy buena a perdonadme la expresión de hincharlas directamente directamente o sea totalmente hace tiempo yo en una revista de estas de divulgación históricas porque muchas de ellas no se pueden llamar de historia plenamente leí un artículo sobre el tal yasuke yasuke era un esclavo negro vale que a finales del siglo 16 1580 1586 creo recordar y estoy hablando así de lo que yo me acuerdo y llega a japón en compañía de un creo que era un misionero italiano creo que era un misionero italiano no se sabía muchísimo de él para nada pero claro nada más llegar allí a japón donde normalmente los japoneses pues tienen tratos con portugueses fundamentalmente y ver allí a un tipo negro pues aquello le llamó muchísimo la atención de hecho hubo por allí un señor de estos feudales un daimio que andaba por allí que ordenó que lo lavaran de arriba abajo porque pensaba que el hombre pues esta peña sucio y tal y cuando se dieron cuenta que no que será el color suyo de su piel pues digamos que se quedaron maravillados con un impacto aparte que era un tipo por lo visto que me dio 1 90 cuando la media de estatura japonesa no sé si rondaba entre el 1 60 o el 1 65 por cierto que era la media más o menos europea porque perdóname el inciso cada vez que se han desenterrado cuerpos de romanos por ejemplo aquí en la península ibérica pues las medidas hasta donde yo sé hasta donde me han comentado arqueólogos hay gente que sabe de este tema y que ha estado en excavaciones la medida de un romano aquí en hispania era de 1 55 a 1 65 no solían ser muy altos los romanos y bueno cierro el inciso y bueno pues resulta que este hombre y asuke poco a poco pues se va integrando la sociedad japonesa vive vive en un japón medieval prácticamente entre el medievo y la edad moderna que está envuelto en luchas civiles está envuelto en muchísimas movidas vale ataques continuos invasiones etcétera todavía no hay una unificación plena de japón y resulta que él pasa de ser un simple sirviente a un samurái todo esto según la tradición y en una emboscada precisamente a su jefe a su daimio no a su señor feudal pues él es el encargado de cortarle la cabeza a su señor feudal que se hizo el sepucu el harakiri que decimos aquí equivocadamente en españa en occidente para no caer en manos enemigas y así evitar el deshonor y él fue el que decapita a su señor y esconde el trofeo más preciado por el enemigo que es la cabeza del señor este feudal después no se sabe mucho más de él si entró a servicio de los enemigos precisamente que habían que se apiadaron de él y dijeron bueno pues este bicho raro se vea con nosotros bicho raro entre comillas no os pongáis así yo entiendo porque destacaba allí entre ellos no porque el hombre fuera negro ni que esto es un comentario racista ni cosas de estas que después los comentarios me ponéis la cabeza turulata y se unió con ellos y tal se perdió la pista después de aquello se perdió no se sabe si volvió a donde fuera él su lugar de origen que uno dice que fue en mozambique que él era de origen por lo visto de la zona de dominio portuguesa colonial portuguesa o si murió murió en japón no se sabe muy bien ahí ya la cosa se difumina todo esto leído yo en un artículo de divulgación histórica en una revista por ahí cualquiera que me compré hace tiempo o sea eso es lo que yo conozco de Yasuke a mí me pareció una historia increíble cuando la leí una historia fantástica dije de aquí sale una miniserie o sale una película o sale lo que tú quieras pero fíjate tú por dónde que sale el anime y el anime es como os digo vuelvo a repetir una oportunidad perdida porque vale seis episodios de 30 minutos de media media hora de duración por supuesto de estos seis sobran tres que es puro relleno y aquí te mezclan estamos en el año 1580 1585 finales del siglo 16 y te mezclan robots salen magos hechiceros magia monstruos todo 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 mezclado para contarnos la historia de Yasuke la relación que tiene con una niña con poderes mágicos vale que puede cambiar pues la historia del universo entero con lo chulo que hubiera estado con lo fantástico que hubiera estado hacer simple y llanamente la historia de este señor del tal Yasuke sin meterte robots en el siglo 16 ni cosas parecidas no ni magos hechiceros ni si es que tuvo una historia fascinante este hombre fascinante en mi opinión vamos fascinante es una serie que tiene algo de humor es una serie que viene firmada por los estudios mapa mapa 2p que son los de ataques de titanes famosísima serie en manga de todo hasta que de titanes lleva mil años ya en todos los derroteros quien no quien no lo conoce a mí el dibujo me ha recordado a muchísimo muchísimo a castelvania muchísimo es el típico dibujo que se mueve a veces de manera robótica y tiene unos paisajes fijos detrás que parece que el personaje que se iba al fondo se va a chocar contra una pared pero bueno ahí está y después bueno pues tiene algo de humor tiene algunos puntos de humor y tan el malo de los tres primeros capítulos es es juan pablo segundo si si el papa juan pablo segundo es el malo de los tres primeros capítulos es clavadito 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 juan pablo segundo pero más con poderes mágicos es una especie como de demonio una cosa así y después la narrativa tiene muchísimos flashbacks van del presente al pasado empezado al presente otra vez volvemos al pasado porque nos va contando la historia de yasuke vale y como ha llegado a ser pues un pescador prácticamente olvidado en el japón rural antes de encontrar a esta niña con poderes entonces bueno tercera vez que lo digo tercera vez que lo digo es una oportunidad completamente perdida el episodio 456 el malo bueno pues una entidad demoníaca monstruosa vale y hay batallas batallas bastante bastante curiosas pero te pierdes un poco porque dice hombre robots luchando contra samuráis siglo 16 no sé no sé no sé todo muy no sé no sé lo que pretendrían conseguir realmente pero a mí no me ha convencido yo le doy entre un 4 y un 4 y medio creo que me la podría haber ahorrado creo que esta serie con si le quitas flashbacks todo el rollo este se te queda en 34 capítulos perfectamente y es una serie que de transición por eso decía antes que si tenéis otras cosas mejor que ver dedicaros a otra cosa antes de ver este yasuke que sí que tiene su aquel y vosotros me diréis hombre te has pasado puede ser puede ser pero no a mí no prefiero que me hubieran contado la historia original del personaje real de yasuke a este estropicio de robots con magia con hechiceros con monstruos y juan pablo segundo por allí vestido de blanco con unos dientes descomunables y un crucifijo colgando tirando rayos por dos lados no echar un vistazo como siempre os digo y ya me diréis en los cientos que digo cientos miles y miles de comentarios que os ha aparecido a vosotros agradecer a los amigos por cierto de méxico a los nuevos amigos de brasil y a los argentinos que son los que están líderes en este canal como vamos visualizaciones de los tres países miles y miles vale en cuarta posición españa y eso es de agradecer muchísimas gracias a todos y nos vemos nos vemos pronto gracias muchas gracias por estar ahí de verdad y